Ingresaban nuevos combatientes como Rosangela y ella siempre intentaba también ayudarla, apoyarla y eso yo, digamos, estando en el equipo rojo veía que la apoyaba mucho, no sé, Rosangela, ¿tú cómo te sentías con ella? La que cuando me convocaron nuevamente en la cuarta temporada, me di con la sorpresa que no estaba, ¿no? Entonces dije, de hecho me van a pasar en el equipo verde, si ella no está aquí me va a apoyar porque fue la única, yo que estaba pasando por muchas cosas, no me salían bien los juegos, me caí, me resbalé nadie, nadie se acercó a ayudarme, solamente fue ella, ¿me entiendes? Lo que pasa es que mucha gente no entiende que en la competencia no solamente es subir, bajar es realmente duro todos los días, tirarse, te golpeas, te lesionas, Rosangela está lesionada con el teillo está realmente lesionada y Alejandra fue una persona que le dio mucha fuerza la loca te quiere hablar, la loca te quiere hablar, hermana ¿Ale, estás ahí? Rosangela ¿Cómo estás? Muy apena, gracias Te estrella mucho Ay, amiga, ha hecho llorar, verte llorar medio pena pero igual ya sabes, aunque no es que ahí, tienes que acordar de todas las cosas que siempre te dije para que puedas competir bien, ya sabes que tienes que creer en ti Gracias, Ale